Y mira, buenas tardes, venimos a interrogarle para preguntarle... ¿Qué pasa? ¿Qué piensa del Burger King en Tailandia? En el Burger King de Tailandia no solamente venden hamburgers, sino que hay platos de arroz. Bienvenidos. Un día más, guerreros, a mi canal Blablubla. ¿Qué pasa? Estamos en Krabi. La verdad que se está de lujo ahora mismo porque se ha ido el sol. Estamos teniendo mucha suerte con el tiempo. Son las 5 de la tarde, no hemos comido porque hemos llegado hace un rato, donde nos hemos dado un bañito en la piscina y ahora mismo vamos a comer en... ¡Tarán! McDonald's. Y mirad aquí cómo son los payasetes. Mirad cómo son todos, ¿eh? Capunca. Capunca, los payasetes. Vamos a ver cómo son las hamburguesas, cómo son los menús, a ver qué pinta tiene. Te digo yo que será como en todos los sitios, aunque en cada país siempre son mosquitos, hijo de puta. Siempre son diferentes hamburguesas y no sé qué. Así que vamos a ver qué se cuece. Mira la terracita. ¿Qué hay? Les enseñé así un poco la terracita. Pero aquí nos comen los mosquitos. Mira, vamos a ver esto que pone aquí. Un no sé qué. Y unos batidos que tienen buena pinta de ser bien de gordez. Vamos a ver qué se cuece. Vamos allí. Vamos detrás de tu marca, que mirad qué marca que lleva del sol de llevar ahí la riñonera. Bueno, por dentro es igual que los de allí, de España, podríamos decir. Y ahí tenemos todos los productitos, la signature collection y no sé cuánto. O sea, está más o menos en el rollito de allí. Ahora, este es el cartel que no entiendo ni papa. Van cambiando las hamburguesas. Los precios, yo creo que valen más o menos porque valen 200, 300. O sea, que... ¿Qué ves? Los muñecos de Happy Meal. El noopy. Son de Snoopy. Y mira, para que te eches el tomate, ¿no? Chili. Mira, chaval. Chili, tomate, ketchup. Ah, o sea, tomate. No es ketchup. Es tomate, chili. Madre mía. Eso te echas una caga. Alercius. Mira, la Samurai. ¿Eh? La mujer está la Samurai de pork. Dale, no queremos. Dale. Heat in. Por lo menos está en inglés. En counter. Counter. En cash. Queremos billete. Vale, entonces, vamos a ver. Sí, voy a ir. ¿Qué hay por aquí? Mira. Un Family Happy Meal. Tienen menús para toda la familia. Lo comimos. Hay 500. ¡Raca! Y son 12 euros. ¿Qué queremos? A lo mejor el Familias que nos va bien. Promotion. Promotion. ¿Cómo podríamos decirlo? Pues nada, mira, una caja de guarrerías, un menú de familia, los batidos esos raros, una Samurai Burger. De pescado no la queremos. ¿Y de pie? ¿Eh? De pie. ¿Quieres una de pie? Claro, con sabor a pie. Es una tarta. Ah. De piña. Tarta de pie. A ver, Promotion no. Esto que es un Burger y no sé qué. Signature son las potentes. Signature. Mira, Namok. La Nantok. Nantok. Kuru buta. Para que se te pongan. Super doble. No sé qué, Angus beef o classic. ¿De qué será esa, Kari? Yo me la tendría que pedir, pero justo la más fina y la más cocha. ¿Por qué? Mola esa. A ver, side. French fries, chicken and nuggets y dip. Postres. A ver qué postres hay. Pues nada, no hay ni más Flouries. Titi. Oh. Café, helado, no sé qué, no sé qué. ¿Y tú qué vas a pedir? Bueno, no. ¿Y estas son todas las que hay? Ah, no, aquí hay más. Mira, de pollo. Mira cómo te lo distribuyen. De beef. Y estas son las que hay. Y una. Doble, deluxe, cheeseburger, Big Mac, triple cheese y doble. Madre, pero ¿y esto? Doble Big Mac, chaval. Vaya puta mierda de gordel. Vaya gordel. Cuatro carnes, hay que ser. Bleh. ¿Eh? Te comprias eso. Te pagan a censurar. Mira, se puede pagar con brisa. Ah, qué bien. ¿Quieres pagar con tarjeta aquí? No. Entonces, vamos a ver, ¿qué vas a pedir tú? ¿Una cheeseburger normal? ¿Quieres tú? Que otra, no, así que me llames. A ver, para atrás. Y de pollo. Y de un menú. Y de McChicken. Aquí no hay oferta del menú. Pepper, Spicy Chicken y no sé qué. A ver, vamos a ver, el Happy Family este, ¿qué será entonces? La hamburguesa a lo mejor no te interesa. ¿Qué se dice aquí? Straubwery, Fanta, ¿verdad? Fanta de fresa. Cochero, no sé qué. Los cafés. Los cafés, frappuccinos. Primero la bebida. Un poco la bebida. Entonces, por ejemplo, imaginemos. Vamos a probar. Las Coca-Cola cero, ¿no? Que son Dog Coke cero. Eso es, da ahí. L. Una. Otra. ¿No? Otra. Eso es. Vale. ¿Y esto qué es? Otra. Pues si no queremos. ¿Dónde estamos? Buah. ¿Customizé o qué? Buah, nos estamos rasando. Cancela, cancela. Fuera, pues hemos venido aquí a pagar. Finalmente nos hemos pedido yo la hamburguesa más tocha, mi patria, una doble cheeseburger. XL nos está costando 629 baht. Que aquí sí que pone que hay más flor y que luego lo voy a probar. Hay más cosas raras. Ahí tienen como una cosa de pollo. 21 baht. Es otro 125, pero no lo voy a probar. Ok. Cap un cap. Y ahora nos dice que nos lo da aquí. Me ha dicho que con mi menú grande puedo venir aquí y me lo rellenan también. Estamos haciendo cuentas y son 18 euros. Carísimo. Dos hamburguesas. Carísimo porque yo me he pedido el típico menú, yo que sé. Es muy caro. Y tenéis que tener cuidado por eso porque las patatas ponían 100 bahts y dices tú, ah, son 100, no, son 3 euros. Las patatas no te valen 3 euros en España. Muy caro. Eso es porque sale barato yo creo que comer la comida de aquí. Sí, esto. Es al revés que otro sitio. La comida típica te sale más barato. O sea, el restaurante Macharo va a ser el puto McDonald's. Te sale más barato que esto que al final es americano. Así es el McDonald's. Pues eso, vamos a ver. Con patatas kilométricas es muy feo. Patatas kilométricas. Bueno, esta es la bebita que me han dado con el menú grande. O sea, fijaros qué puta. Fijaros qué mierda. Lo único que me ha dicho es que la puedo rellenar. Y mirad la que le han dado a Patrick, que ya ni se bebe esto, o sea, no entiendo. Pero bueno, nos han dado un kilo de patatas, eso sí. Que como siempre hacemos, las vamos a juntar aquí todas. Una montaña de patatas. Porque a mí me dan un poco igual y yo sé que a ella le encantan. Mirad la hamburguesa, que no tiene mala pinta, pero vamos, no sé. La carne yo creo que hasta tiene mejor pinta en Madrid, ¿eh? Sí, está un poco anaranjada. Está un poco extraña, ¿eh? Yo creo que llevaba tres semanas ahí afuera. Y ahora he echado, mirad, tomate, ketchup y chili. Vamos a probar a ver el tomate, porque me sorprende que haya tomate y ketchup. Sabe a ketchup. Siguiente. El ketchup, sabe a ketchup. Y porque hay tomate, si sabe igual. Es diferente, pero yo no sabría decirte la verdad. Pruebalo tú. ¿Qué es el ketchup? Que eso es tomate. Tomate. O sea, está bueno. ¿No? No hay mucha diferencia. Es como que está más flojo que el ketchup. Vamos a verlo. Es chili, es sweet chili, como se podría decir. Me encanta esta salsa. ¿Sí? ¿Te lo pica? No. Es como la salsa del chino. Sweet chili buenísimo. No pega. Ay, qué rico. A lo mejor con el McDonald's, pero está buena, ¿eh? Esto sí que me gusta. Y bueno. ¿Más? Vamos a catar la hamburguesa, ¿no? Bueno, tengo que decir que es una buena hamburguesa. Le voy a quitar esto, porque no quiero perder un ojo. Es grande que se quita, ¿eh? Pero si se me te va a entrar en la boca. Es grande, ¿eh? Es grande, ¿eh? Hay que calentar. A ver, ponte de helado, que hagamos un buen plano, porque... Hay que calentar. ¿Me entiendes? Ay. Tenemos que decir... Mira, lo primero, me voy a lavar hace un poquito. El segundo, voy a hablar con la boca abierta, porque sí. Tenemos que decir que llevamos toda la semana comiendo chino en la calle. Y me encanta la comida china, ¿eh? Me está encantando. Es tailandesa. O tailandesa, perdón. Ya no sé ni dónde estoy. Comida tailandesa me encanta. Pero a veces hay que decir que se agradece un poco, digamos, la grasa a la que estamos acostumbrados. Y este sabor te hace volver un poquito a España. La hamburguesa está muy rica. No es por la grasa. Yo creo que es básicamente porque lo único que nos recuerda a comida de algo que puedes encontrar en España es esto. Sí, es lo que repito que me encanta la comida de aquí, ¿eh? Y a lo mejor va a ser el único día que la comamos, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Yo creo. Sí. Había que probar. Está muy rica. Yo tengo que decir que de todos los más donalds que hemos estado por el mundo, que ya han sido unos pocos, este es el más feo. No es nada original y huele un poco rarito. Pero bueno. Huele feo chino. Además es muy chiquitito, ahí se acaba, ¿sabes? Lo que vamos a echar es más salsa. Esta está buena, ¿eh? Esto sí que está bueno. Bueno, seguro que me ha oído, hombre. Ah, y eso es importante. Que eso sí que me parece guay. Para que no tengas que ir al baño, porque sí, sí tienen baño, ponen aquí esta especie como de fregadero para que te laven las manos antes de comer. Este es el toque tailandés y la verdad que es un acierto, ¿eh? Sweet chili. A ver qué tal te sabe la comida americana, europea, después de una semana comiendo chino en la calle. Está buena. Está buena. La mía lleva tomate, lechuga, queso y la carne, está normal. Sí que es verdad que tal vez la carne no sea tan jugosa. Puede ser. A lo mejor también a la casualidad de que estas se las han hecho hace tres horas. Pero bueno, así que las patatas con la salsita, muy ricas. Bueno, vamos a dar la vuelta, que aunque eso sea el McDonald's, para allá es bien bonito. ¿Hay vistas más bonitas? Pues nada más. La Coca-Cola también tengo que decir que no estaba muy buena, que no sabe igual la Coca-Cola, porque el agua que le deben echar no estaba muy rica. Y mira, buenas tardes, venimos a interrogarle para preguntarle... ¿Qué pasa? ¿Qué piensa del Burger King en Tailandia? En el Burger King de Tailandia no solamente venden hamburgers, sino que hay platos de arroz, o sea, porque no debe venir ni Paco. Igual que nos metieron en la clavada padre, en el McDonald's que ha sido el restaurante. O sea, que tiene que ser igual. Y eso que pone el 50%. ¿El 50% de qué? De esa chusta de patatas. No, pero nos la metieron bien dura, ¿eh? Porque ha sido más caro. Cari, ¿cómo dices eso? Digo lo que quiero en mi canal. Nos la metieron bien dura. Sí, porque es que nos ha costado más que un restaurante pijeras. O sea, me parece ridículo. Entonces, aquí ya estáis viendo que están haciendo hasta menús de arroz con pollo y con no sé qué, que tiene una pinta un poco extraña. También te digo que hay que ser un poquito parguelón para pagar 89 baht por eso, que seguro que es una cosa precocinada. Cuando te puedes ir a cualquier puesto y por esos 89 baht te comes un pad thai callejero que está cojonudo. Hombre, pero para ti como personal trainer también está bien eso, porque en verdad antes que comerte una hamburguesa grasienta, el arroz dentro de lo malo, ¿no? Sí, dentro de un menú malo, ese es el mejor. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que sí que es mejor. Sí, que para comértelo ahí. Te vas a la calle y te comas un arroz y pollo. Y en vez de ser pollo frito, pollo, pollo, pues será normal, ¿sabes? Pollo a la planta. A las chicas de verdad les gusta el pollo frito. Y a las chicas de verdad les gusta el pollo frito. A las chicas de verdad les gusta el pollo frito. Sí, dígame. ¿Un McFlurry? ¿Cuánto? 60 baht. Es más pequeño que... Ya decía, yo digo, 60 baht el McFlurry se conoce que los helados son más baratos. No, y es que mira el tamaño. Tienes que pedir todo, es que mira como es. Es que mira como es, ¿vale? Que yo tengo la mano muy pequeña. Eso no es un McFlurry, repete y reclama. Huele bien, pero esto... Hombre, si hubiera olido ya chino, flipas. El McDonnell este no es tazo. Sí, aquí es un poco timo el McDonnell. Es increíble que en un sitio, porque todos los McDonnell que hemos ido en verdad, han estado de precio parecidos y con las mismas cosas. El sabor. Oreo, caramelo, salado. ¿Qué? Una mezclada, una explosiva, yo qué sé. Está bueno, a ver, está rico. ¿Ya? Es que el plan no quedaba mejor. Era más moderno. Sí. Pues eso, que está bueno, pero... ¿Qué pasa? Que me voy a comer tres cucharadas y ya me lo he comido. O sea, una mierda. No me gusta, es McDonnell. ¿Merece la pena McDonnell? Pues bueno, yo prefiero comer comida tailandesa. Es mucho más barata, está mucho más rica. Más que una hamburguesa de estas. Que no la hemos comido porque queríamos probarlo y ver qué tal era. Pero me parece que no vamos a volver ni un día más porque me encanta comer en la calle. Y me encantan los pantallas. No, y en restaurantes se comen mejor y más baratos. Es que nos ha costado la mitad de la mitad. Mirá lo de ayer. Ayer comimos en un restaurante healthy, por así decirlo, ¿no? Que es de estos que te pegan una clavada siempre por las ensaladas y unos wrap y no sé qué. Y nos costó 200 baht menos aún, ¿sabes? Sí. Nos costó 13 euros. Y esto nos ha costado 18. Así que no me ha gustado nada. Pero bueno, que nos vemos en la próxima y ya está. Adiós. Oye, que no, adiós no. Suscribiros, dale like y todas esas cosas. Ah, suscríbete, dale like y vete al canal de Patricienta a ver los vídeos que estamos haciendo de Tailandia. No, bueno. No. ¡Gracias!